Yo dije que no volvería a caer Pero te miro y siento que caí Te extraño aunque te vi ayer No me quiera despedir, pero me tuve que ir Fue tu mirada la que me flechó Miles de emociones cuando estás aquí Yo que pensaba que el amor se marchó Me equivoqué, caí otra vez Mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta, amo en el mismo toro Tú andabas con cupido cuando me flechó Tu amor me dio en el pecho Ya no quiero estar solo Lo que buscaba siento que ya lo encontré Tu corazón se acercó y yo volví y me arriesgué En tan poco tiempo de ti me enamoré Y a tenerte conmigo me acostumbré Y desde que tú me besaste Siento que nada es igual Te lo juro de sacarte Y ahora me quiero quedar Mi corazón te robaste Pero por mí tú lo puedes llevar Lo que tenemos tú y yo Espero que nunca tenga un final Mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta, amo en el mismo toro Tú andabas con cupido cuando me flechó Tu amor me dio en el pecho Ya no quiero estar solo Umba, 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 yeah Umba, umba, yeah Umba, 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 yeah Se siente bien cuando los corazones se miran Báchateame Báchateame Primero Glass International M.O.M.R Airee 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 Gracias.